Para la universidad, estos 40 años de democracia, que es una década menos de lo que es su historia de vida, le permitieron en estos años avanzar con su desarrollo acorde a lo que es el lema de fundación de la universidad, crear, crecer y creer. Bueno, todo este tiempo se pudo realizar una práctica educativa de investigación y de transferencias al medio, consustanciada con lo que es un ejercicio de democracia en acciones y en funcionamiento de la institución. En este tiempo de democracia se practicó mucho el debate de las ideas sobre cuestiones de educación, de investigación, de política, de economía, de desarrollo humano, de gestión de gobierno, entre otros aspectos de la vida social. Esto fue realizado por los distintos actores universitarios, favoreciéndose así la formación integral de las personas, sean estas docentes, técnicos, científicos, personal de apoyo o alumnos, para ser ciudadanos al servicio de la sociedad. La universidad pública es pagada por la sociedad toda a través de los impuestos, teniendo ella la obligación, y los universitarios que estamos adentro, de verter hacia allí los beneficios de nuestro accionar racional. Si así actúa la universidad, se convierte en una palanca del fortalecimiento de la democracia, por la posibilidad de construcción de un mayor acervo de capital humano para todos los que pasan por sus aulas. Este accionar racional debe iluminar los problemas de la sociedad, anticipándose a los hechos para poder actuar como guía. Debe formar los mejores profesionales y científicos y mejorar permanentemente su nivel. Debe discutir los problemas universitarios y de la sociedad en el amplio abanico temático que el mundo actual coloca como desafíos de la época. Es una institución que se ha favorecido profundamente de la democracia que tiene la sociedad argentina, y bueno, con eso también se ve obligado a hacer una contribución relevante para el mejoramiento del bienestar de la sociedad toda.